Música Que tal mis piratas Vamos a otra aventura más Vamos a ver aquí No, esto es cartón Este es puro cartoncito, verdad? Si, este es puro cartón Puro reciclo de cartón aquí Si Vamos al otro Vamos al siguiente Aquí otro día también el amigo chino Nos está acompañando Aquí como lo pueden ver Nuestro amigo chino Otro día con nosotros Ay, miren los huevitos del Easter Aquí están, miren Ay, miren, qué bonito Tráelo para acá Es una caja completa, llévate la caja Mételo, mételo en la caja Mételo, mételo en la caja Vamos a llamarle ¿Qué más hay? Rásquenlo Uy, 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 están cayendo Muchos chicles Bueno, poco a poco vamos encontrando los pesados enterrados Sí, esto sí está, mira Mira cuántos Saca la bolsa No puedes sacar la bolsa No puedes sacar la bolsa Es que está abajo de todo este cartón Pírate, estoy sacando A ver chino, ayúdale por favor ¿Puedes? A nuestro amigo Beto Es la bolsa completa Ajá ¿Puedes? Sí Es que está bien enterrada, ¿no? Sí Está pesada ¿Está pesada? Está enterrado No Tiene pesado Ahí está, ahí está Sácala, sácala ¿Puedes? Espérate, espérate Ahí está, ahí está Espacio Miren 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 Es una bolsa de chicles Órale Wow Y cajas cerradas Hay cajas cerradas de chicles Ok Y aquí están los huevitos de Easter A ver Ráscale Mira Sácala Son champús Sí Este sí se salvó Sí Este no Este está abierto Miren Sí, ese ya se salvó Este no Estos son unos dulces El champús sí Sí El champús sí El vaso Un vaso, miren ¿Está intacto? Uy, está estrellado Mira Está bien No, pero ahí después lo reparamos Sí Eso no hay problema No es mucho ¿Qué más tiene? Acá hay una caja de chicles Mira ¿Ah? ¿Ah? Tengo algo ¿Quieres algo en aquí también? Sí 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 Quiero decir Lo que sea que encuentres aquí Miren Amigos Ahí está otro señor Quiere encontrar unas cosas Miren Acá hay unas tazas Y están Están quebradas Unas Pero unas sí se salvan Vamos a ver ¿Qué más encontramos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Hay que buscar No Ya Creo que aquí ya Es chulo Ya hay que él busque Si quiere Ahorita ya Vamos a Tres de basura bueno vamos a ver aquí a ver qué encontramos está bueno el día y si hoy sí está un poquito caliente porque luego está bien frío básquetbol unas bolas de básquetbol creo que traigo otras cosas acá adentro no es polvo o es cemento está bien limpia los ojos está bien sí algo más no 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 sí ok dónde hace basura flores sí tiene flores así pero está mezclado con la basura normal así no a ver a ver a ver a ver a ver espera espera es que tierra sí me hicieron como es concreto ya se murieron las rosas o están quemadas también 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 ya se murieron miren sí no la flor iba a regalarse valen ya pasó de veras el día ya se acabó bueno pero nos llevamos las pelotas en la casa les mostramos todos vámonos bueno llegamos a otra área donde vamos a buscar a ver búsquenle sí cartón este búsquenle mira esta bolsa ahí arriba este veto sí no son globos estos miren no es basura y están mixeados con basura sí son este basura de los globos ok no vamos a ver el otro pura caja es esta vamos sigue aquí mira vamos a ver que hay aquí mira mira ay dios hay una de las cajas espérate 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 avienten cajas pa allá sí 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 espérate espérate chino vente la paso mira están nuevas las cajas ¿sí? nueve setas ay dios sí mira mira te las paso mira es toda esta bolsa sí son nuevas sí son cookies esas sí es como esto son snacks con cuidado con cuidado con cuidado sacan nomás lo que es de los snacks hay más ahí amigo Beto sí hay más espérate estoy sacando sí 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 a lo mejor por el otro lado se pueden sacar si no hay más unompatito estoy grabando por aquí arriba para que vean mejor aquí está otra no, no, no ok, está bien no, aquí ya no ¿ahí hay más? no, va bien oh, espérate agárralos, aquí está aquí está, mira la caja, la caja chino aquí, mira aquí está mira, mira ok, ok ok, ok ok, ok wow ahora sí ¿no te han estado acá arriba en el downstairs? sí, 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 súbete para ver por arriba yo, Dani escúrate no, está, espera con la cámara si sí, es que botaron la caja sí un manzón no, ya no hay más aquí tiene algo adentro, abre si, si tiene cosas la luz, órale hay que reventar no, también la llevamos ahora hay que probarla en la casa que más hay ahí está otro snack échalo, sí tiene échalo, ¿ese qué es? ese, ese es el plástico no, estos son como no sé, a ver, échalo está bien, a lo llevamos también y ya es todo órale, al que sigue vámonos, vamos a empezar otra vez por aquí órale tomates, tomates tomates, tomates los tomeros y la escalera, ¿por qué la traje? oh, pues, tráela para acá ahí está mira mira, eso, ve el, 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 ese mira sí, sí, espérame está quebrado está quebrado sí, está quebrado eso 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 solo la tapadera le quebran oh, la tapadera está allá oh, sí, sí, sí ahí está la tapadera llévatela pero, pero, yo no voy a sacar la tapadera sí, sí, sí solo la tapadera mira oh, los golfers están usando pero los tomates los tomatitos sí, sí, sí ahí te va llaman otros no, estos sí no, estos están echados a perder no van, está aplastado el parque con las plantas los plantains ajá oh, sí, las covetas llévate unos cuantos vos sí, las covetas las plantas el plantain oh, mira qué más hay acá mira para eso oh, estos son chiquititos ajá llévate uno y uno échalos acá llévate uno y uno mira, en esa canasta ¿qué hay? ¿qué hay en esa canasta? ahí te voy ahí está en ros ahí voy para allá pues aquí hay uvas hay chiles dulces ¿esto qué es? ¿esto qué es? oh, sí, mira los chiles los jalapeños órale está bueno mira los jalapeños chino ahí te van jalapeños ahí está, a mí los chiles hoy sí nos enchilamos ajá bueno, esto está abierto aquí está otro los chiles aquí está otro órale, otros ese es biching sauce pero no sé de qué es este está cerrado ok llévalo sí, sí, llévalo por cualquier mira, acá hay unas flores creo oh, no están bien dañadas miren están bien dañadas no sé si no tiraron flores oh, ya está muerto mira, una whipped cream una whipped cream ¿se ve? ¿tiene? sí, está sellado ok sí, está sellado esto está bien agua no, 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 no eso ya no está completa sí crema mira la crema sí, ten espera, espera ahí está ahí está la cadu... uy, no, está abierto está abierto está liqueando no, es el agua ¿o es el agua? es el agua del otro galón miren, está abierto está roto está roto oh, sí miren está roto no no se puede el pan este ya está bien aplastado mira, está muy feo el pan oh, mira, acá hay huevos espérate espérate ah ahí estabas oh, ahí están mira, está así no oh, está así no, sí ¿qué creen? sí, a ver la caducidad enséñale la caducidad espérate ¿dónde la tienes? debe de estar aquí mira, aquí no, no, no aquí está ya la espérame sí espérame es abril 5 del 23 miren si lo pueden ver mis piratas sé que está bueno abre la tapa es abril 5 si tiene el oh, no está liqueando no, está liqueando el jugo a ver qué vamos a ver aquí despacio despacio mira uy, de aquel lado de aquel lado este oh mira, oh, sí, sí, sí llévale las bolsas las fundas sí lo tengo lo tengo tú que alcanzas más que yo tiene los brazos más largos agarra las bolsas tú sí, aquí las tengo ¿puedes? dale dale, dale, dale sácame son borradas es el otro lado acá están en el agua mira es que como que tienes unas chips sí sí espizcas ¿cómo es chips? agua sí no, está escogiendo no, está afuera eso se lava la bolsa si está cerrada la bolsa no hay problema es que en el piso hay agua salmón no salmón no, pescado pescado si hay alta agua en el piso pero también pero también este está en el seco mira, acá hay cosas este también está seco Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Venga bolsa, chino, ven pa'ca. Mira, acá hay cosas acá dentro. Wow, sí, aprende las cosas. Mira, hay pano. Acá hay huevos. Mira, paquete de huevos. Aquí están, mira. Ten cuidado. Abre otra vuelta. Sí, sí, sí. Acá hay cosas. ¿Avacates? Sí, sí. Uy, no, también están bien aplastaditos, mira. Aquel, aquel sí está bueno. No, está bien aplastado al otro lado. No, están bien feos, mira, bien fácil. Mira, ya está explotado. No, busca lo que tienes que hacer. Lo que está, no sé cómo es lo que está sellado. Sí, lo que está sellado. Mira, ¿qué es esto? Qué sos y ya está. Sí, es este. Sí, están buenos. Héchalo. Mira, acá está otro. Ten. No, está bueno. Háblenos, háblenos. Acá hay otra caja de huevos. Mira, acá hay puros huevos. Huevos. Acá hay más, mira. Mira, más huevos. Ay, con lo que está carito. Sí. Mis piratas, déjenos saber ustedes de dónde están, a cómo están, el precio de huevos donde viven. Porque aquí estamos a 10, a 12. Por un paquetito de docena. Acá hay una pizza. Mira, mira. Se va a cerrar. Está, no, ya. No. Abre. 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 No, está bien, ahí está. Nada más lo levantas el chilito. No. Sí, se abre el chilito y ya está, verás. Está bien. Tranquilo. No se puede. Tranquilo. ¿Cómo estamos? ¿Nos brincamos? Mira, rosa. Sí, salimos. Órale. Ey, ¿quién quiere alitas? O no, pretzos. Pretzos. Dale. Dale, chale la mano. Ay, perro. Mira, acá hay otra. Abre, otra. Acá hay otro de pretzos, miren. Están cerrados. Ahí van a traer más bolsas, espérense, espérense. Aquí estamos. Miren los pretzos. Nuevecitos. Nada más que están super, están cerraditos, miren. Está cerrado. Ahora, calas. Échale. Dale. Échale. ¿Mantequilla? Sí, sí, sí. Mira, mantequillita. Ok. Está bien. Vamos aquí a otro contenedor. Contenedor, a ver qué. ¿Qué encontró? El otro, viéndonos ahí del carro. Mira, rosa, acá hay cosas. Mira. Oh, sí, mira. Esas maderitas que serán cortinas. No sé. Aquí, mira. Pon la escalera. Dale. Pon la escalera. Uy, ya se va a parar aquí. Vájala. Oh, no, ya se va, ya se va. Sí. Ábrele aquí. ¿Qué es esto? Mira, son cortinas de bambú. A ver. Méstrales. Sí, ¿verdad? Oh, no, es para el baño. Oh, sí, 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 para el baño. Uy, a mí se me hace que ya se venía a buscar y me enseñarles. Sí, miren. Ahí va el carro que ya se iba a nuestra competencia. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Otra? Échala. Mira, otra. Ay, no va a ir de chivatón. Échala, tapé en la cámara un poco para que ya. ¿Qué es eso? No, no. Échalo, échalo, échalo. Está bien, en la casa lo vemos, en la isla lo vemos. En la casa lo vemos, a ver. Échalo acá. Aquí estoy echando yo cualquier cosa. Ahí hay una cosita azul, pero está hasta allá. ¿Quién sabe qué cosa es? Eso, azul. Ajá. Es una cortina. Pero ¿quién sabe qué cosa es? Ay. ¿Estás bien? Sí. No, no, está bien, está bien, tú tranquilo. Es una cortina. Es una cortina de baño. Póngale. Échala. Ok. ¿Qué más? ¿Ya? Ya está quebrado el plato. Ok. No, no más, ve que, a ver. Méstrales. Sí. Aquí ya no. No, no, no. Tiene una cosa de... Me colocaron papeles. ¿Seguro? Ok. A ver. Vamos aquí a ver qué encontramos. La última parada. Antes de ir a la casa, a la isla. Ahora sí. ¡Oye! Caían más cosas, plátanos y cajas. Uy, no, sacó una caja de aquí. Mira. Eso es lo bueno. Plátanos, lechugas. Voy a ver de qué lado. Voy a grabar desde qué lado. No, Raúl, espérate aquí, porque vean aquí cómo están los plátanos. Oh, sí. Mira, lechuga. Lechuga. Ok. Se le quita lo que es, nomás. Está bien. Y aquí. Hace basura. Hágan una caja de puro platanito. Sí, échamelo, échamelo acá. Oye, un meloncito. Sí. Échamelo. Esas hojas, esas. Sí. Es que sí. Excuse me. Oh, ese se le vino. Ese se le vino. La caja. Estaba abierto, mira. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Sí. Sí, está abierto. Están saliendo. Es que está mejor echado. Es que los ajá. Sí, los que estén buenos, los que no, no, porque hay unos ya aplastados. Sí, que están quemados. Sí, solo los que están buenos, buenecitos. Allá hay más. Ahorita vamos a ver una cajita de puro. Sí, eso no. Nada más uno. No, no, no. Ya están muy feos. No, esos ya están malos. Sí. Los que pueden aguantar, sí. Allá hay más platanitos. Los que igual se faltó mil veinticuatro. No. Vamos a otro lado. Haz la cajita, chino, de puro platanito. Mira, acá hay huevos. ¡Santo! Acá hay huevos. Sí, sí, sí. Mira, acá hay los pedazos. Un pedazos, bebito. Agárrate esta cajita. Sí. Espérame, estoy quitándole la basurita, nada más que está pegada acá. Déjame agarrar los huevos. ¿Aquí está? Acá hay un... ¡Wow! Acá hay dos paquetes de huevos, mira. Ah, está quebrado, está quebrado. Está quebrado, chino. ¡Uf! ¡Híjole! Está quebrado, está bien. Mira, dale. Mira, el pollo. ¡Dóral! Ahí hay más pollo. Este es de febrero 23 del 24. 23, ¿eh? Todavía falta. Está bueno. Sí, la caducidad está buena. Todavía falta. Acá hay otro, mira. Sí. Igual, órale. Mira, ahí hay otro de huevos. Oh, sí, sí. Ya lo he visto. Aquí está, mira. Abril 5 del 2023. Sí. ¿Qué es esto? ¿Eh? No sé vos. Esto es salchipapa. ¿Ahora? Ahora. ¿Plátanos? Sí. Mira, ahí hay más plátanos. Sí, es lo que te vino. Échalo. Están buenos. Están buenos, están buenos. Están buenos. Ya va. Aquí ya tenemos. Este también, mira. Al cuadrito. La lechuga. Sí, presta. Oh, sí, mira. Presta. Ajá. Bueno, mis piratas. Hemos llegado a la isla, que es la casa, la casa de ustedes. Como pueden ver, hoy sí nos fue de maravilla. Miren todo el tesoro que encontramos. Miren, hoy sí, gracias a Dios, pudimos encontrar muchas cositas el día de hoy. Miren, ahí están los huevitos, el pan, una pizza, las frutitas, los pretzels, pollo, bacon, las donitas. Miren, por allá está el alfombra para hacer este ejercicio. Un espejito, los balones, una almohadita. Por aquí están los chiles. Miren, acá hay una parte de los chicles. Ahorita les voy a enseñar todo lo demás de los chicles. Por aquí tenemos las galletas, un juguetito que encontramos, un globito. Miren, ahí están unas chips. Ahí están unas gomitas, otras galletas. Miren el frasco que encontramos. Miren qué bonito, con su tapaderita. Los tomates, el queso, unas tarjetas de Valentine's Day. Este es para decorar para una fiesta. Miren, esta, miren, esta que encontramos son para el baño. Son, este, tapetas para los baños, pero de bambú. Por aquí tenemos dos cortinas de baño. Una de tela y una de plástico. Por aquí están los huevitos estos de Easter. Para decorar, ahí hay más galletas. Y por aquí, miren, aquí están los, para las macetas. Miren, todos los chicles que encontramos, miren. Este es basurito. Pero miren, es demasiado, demasiado, miren. Demasiados chicles, miren. Miren, toda esta caja está llena de chicles. Puro chicle, miren. De diferentes sabores. Este bote está lleno de puro chicle. Como pueden ver. Por aquí tenemos las lechugas y los platanitos. Por aquí tenemos la caja de tacitas que encontramos. Unas están quebraditas. Vamos a tratar de ponerle su, su asita, miren. Vamos a tratar de arreglarlas. Y aquí están los demás snacks, miren. Es que es demasiado, demasiado, demasiado. Las cosas que hoy sí, gracias a Dios, encontramos, mis piratas. Hemos salido y no hemos encontrado nada. Pero hoy sí nos fue de maravilla. Como pueden ver por aquí. Bueno, mis piratas, pues hasta aquí me despido de ustedes. Ya saben, dejen su like, suscríbanse. Y no dejen de comentar, por favor. Que ya saben que ahí estamos, este, haciéndoles caso a sus sugerencias. Ok, mis piratas, bueno, pues que les vaya bonito. Y bienvenidos a todos mis suscriptores que están llegando. Gracias, sean todos bienvenidos. Bendiciones para todos. Gracias, gracias a todos nuestros suscriptores que nos están siguiendo, comentando, dándole like. Y bienvenidos a todos, 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 bendiciones. Y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!